¿Qué es la seguridad dentro del hospital? A todos los profesionales, a todo el personal, la tranquilidad de poder realizar su tarea con mayor seguridad porque hay mucha violencia social, se traslada muchas veces a este lugar y es una realidad sobre todo que uno ve a través de los medios, en muchos hospitales con urbano, la situación y en qué condiciones están atendiendo los médicos de guardia, el personal de guardia. Así que cuando se comenzó la gestión se inauguró el centro de monitoreo acá dentro del hospital con 30 cámaras. Ahora se agregaron 10 cámaras más, todas con HD y las 30 cámaras que teníamos también se le agregó el HD y se van a poner 16 o 18 cámaras más. Todo esto es para que, como decía, todo el personal esté tranquilo trabajando dentro del nosocomio. Van a haber personal capacitado también de monitoreo que va a estar controlando las cámaras, más el personal policial de seguridad que va a estar recorriendo el nosocomio y de esta manera vamos a evitar que se ocurran hechos de violencia o delictivos dentro de la institución. Así que agradezco, como ya dije, al Intendente, al Secretario de Seguridad, Carlos Perillo, al Director del Hospital, que continuamente nos está transmitiendo, el Doctor Vilalta, todas las inquietudes de dónde deberían estar las cámaras para dar, como ya dije, tranquilidad y seguridad a todo el personal. ¡Gracias!